Hoy entraron en vigor las nuevas sanciones que la Unión Europea y Estados Unidos establecieron contra Rusia por su participación en la crisis ucraniana. El gobierno de Moscú aseguró que las restricciones afectarán más a quienes las impusieron que a Rusia. Sin embargo, analistas señalaron que la economía rusa puede verse gravemente perjudicada. Las nuevas sanciones frenan el acceso de importantes empresas rusas a los mercados financieros de Occidente, bloquean los activos del sector de defensa, afectan las ventas de tecnología y congelan el dinero de 24 dirigentes rusos. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, indicó que la reacción del Ejecutivo de Moscú se regirá conforme a la defensa de los intereses de la población del país. Esta es la primera vez que las medidas de la Unión Europea afectan al sector petrolero ruso. Las tres más grandes empresas no podrán ganar sumas elevadas en los mercados europeos. Analistas aseguran que esta situación podría generar que Rusia reduzca aún más el suministro de combustible a Polonia y, con ello, Polonia no podría surtir a Ucrania. Dentro de las empresas sancionadas está la energética Transnev, una de las más importantes del mundo, y el banco Sberbank, la principal entidad financiera rusa. Durante la jornada, el presidente ucraniano, Pietro Poroshenko, agradeció a Europa y a Estados Unidos porque, según lo aseguró, las nuevas medidas muestran el apoyo mundial a Ucrania, mientras que su homólogo ruso, Vladimir Putin, aseguró que las pérdidas para Rusia son mínimas, mientras que las consecuencias para las empresas europeas y estadounidenses serán mucho mayores.